El reto que nosotros estamos abordando con Corona es el reto de mejorar la experiencia de usuario dentro de los hipercentros Corona. Nosotros lo estamos enfocando desde un punto de vista de mejorar la tasa de abordamiento y la tasa de conversión con los clientes. Eso quiere decir que vamos a mejorar las ventas para Corona, el conocimiento del consumidor y la experiencia en general de los usuarios que la visita. Lo que queremos es, a través de Internet de las Cosas y Big Data, generar una solución para mejorar la experiencia del cliente en tienda física, en los home centers. El sistema que estamos creando, lo estamos desarrollando, un sistema que aprenda del proceso de forma automática y mediante herramientas computacionales con la toma de sesión. Para lograrlo, nosotros basamos en herramientas estadísticas y computacionales, como el Big Data y el Machine Learning. Ponemos a disposición de los clientes o de los usuarios, que son las empresas, las personas naturales, una herramienta tecnológica que les permite subir todas sus direcciones, optimizar las direcciones también y las rutas, lo cual reduce los costes de abordamiento y pues mejora todo el tema logístico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!